Esta es una versión demo Para ti, flaquita DJ Keiro El amor que yo siento por ti es verdadero El amor que yo siento por ti es sincero Lo que estoy sintiendo por ti es verdadero El amor que yo siento por ti es verdadero Mi amor que yo siento por ti es sincero Lo que estoy sintiendo por ti es verdadero Quiero decirte que tú eres el amor No solo mirarte ni te vas a la luna Quiero decirte que tú eres el amor Y en mi corazón no te da ninguna Tú eres la única mujer en mi vida Eres la primera especialidad No eres igual Quiero decirte que tú eres mi amor Y desde que te vino robaste el corazón El amor que yo siento por ti es verdadero El amor que yo siento por ti es sincero Lo que estoy sintiendo por ti es verdadero Lo que estoy sintiendo por ti es sincero El amor que yo siento por ti es verdadero El amor que yo siento por ti es sincero Cuando te veo yo te digo mi amor Quiero besarte, llego a abrazarte Cuando te veo yo te digo mi amor Que eres mi amor, una obra de arte Tú eres la chica, la linda de chocada, no vengo de tarde ni siquiera un instante Cuando te veo yo te digo mi amor Que te estoy amando con mi corazón Lo que estoy sintiendo es por ti Es sincero Oye, tú sabes lo que siento por ella, eh Un maestro que se ha abandonado en la melodía Soy un Waking Kid, te voy a decir antes de que lo es, solo es un demo, ok? Nanananana 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 Nanananana